Ah, bueno, llego al verde y te encuentro así. ¿Por qué no hablás, Willy? ¿No vas a hablar? ¿De huelga? ¿Y vas a hacer un truco así? ¿Sin decir ninguna palabra? ¿Nada? A ver... Aguante, paso a paso. Bueno, eso... Eso me gusta. Willy, magia que tiene que ir al Mundial. ¿Es así? ¿No vas a hablar? Ahora... Quiero hacerle magia a Messi. Bueno, Messi ya hace magia a él. Le gusta el pernet. Es verdad, podés llegar, podés llegar a verlo. Nombre una ciudad de Rusia. ¿Yo la tengo que nombrar? Bueno, Moscú. Moscú, y Moscú era la capital de acá. Número del 1 al 100 que elija a alguien... Un número del 1 al 100. 26. Perfecto. Elegí una letra. ¿Yo no? Sí. Ah, bueno, ahí tienen todas las letras del mercenario, ¿sí? ¿Están todas las letras? Sí, perfecto. A ver quién elige. Elegí vos. A ver, vos. ¿La muestra? A ver. Jota. La Jota es... Perfecto. Perfecto. ¿Vos lo sabías? Lo sabía. Pero también... ¡Hablame, hablame, Willy! ¿Saben por qué no puedo hablar? No, Willy, no. Hablame, decímelo, ¿por qué? Porque te vas a Rusia. Y vos, ¿cómo se...? Con este pasaje. ¿Y qué pasaje? ¿De acá de Alberti? ¿Te vas a ir? De acá de Alberti, con este pasaje de Alberti a Moscú. 26 Jota el número de asiento. Willy Magia va a estar en Moscú. De acá de Alberti, muchachos. ¡Nos vemos en Moscú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!